Bueno, primero, mirando a mí todo, ni mires la cámara. Sí, perfecto. Club Esperanza es una asociación civil que lo que busca es ayudar a personas que están en alguna adicción de drogas. Pero no cualquier persona. Apuntamos a un sector de personas con mucha marginalidad, o sea, de necesidades fuertes. En general son villas y ese tipo de personas. Sí, arrancamos allá, bueno, por 2012, viendo qué podían hacer los chicos, o sea, qué podíamos hacer nosotros para poder darles una mano, y pensamos distintos talleres. Entonces, al principio me acuerdo que pensamos unos anteojos o zapatos y demás, y bueno, era complicado eso porque yo llevaba pegamento. Entonces, había ciertas cosas que no podíamos hacer. Y dimos con velas, arrancamos con las velitas de noche, esas que te duran 4 o 5 horas las chiquititas. Y después nos fuimos perfeccionando y dimos con gente del ambiente, del mundo de la ambientación. Y nos quedaron, che, ¿por qué no arma, arma en estas velas? Que hay mucha demanda mensual y demás, y nos metemos en el mundo de las ambientadoras. Y ahí empezamos a hacer la velita tipo 4 por 5, que es la típica que se usa en los casamientos, eventos o cualquier cosa, que tiene mucha demanda y mucha salida. Entonces, eso nos generó una demanda y nos hizo impulsar mucho lo que es el taller de velas. A la vez, nosotros fuimos promoviendo otros dos talleres, que es el de carpintería, el cual tenemos muchas máquinas, que hoy en día no está funcionando. Bueno, hoy en día con la pandemia no está funcionando ninguno, pero la idea es apuntarle también a carpintería y costura. Y por qué no otro taller en un futuro. La idea es la misma, para velas y para los distintos talleres. Bueno, nosotros generamos trabajo. Nosotros no trabajamos solos, trabajamos con distintas fundaciones. En este caso, por ahora, la única que trabajamos es el hogar de Cristo, que tenemos mucho para crecer ahí. Y en el hogar de Cristo, ellos reciben toda una atención, desde que ellos están en muy mala condición, llegan por la droga, por la calle, por todo. Y empiezan a recibir atención médica, temas documentos, empiezan así como una rehabilitación. Incluso hay granjas, donde ellos se van, pasan ahí de 3, 8, 9, 10 meses, lo que necesiten. Y ellos cuando vuelven a la sociedad, ahí es donde aparecemos nosotros. Porque ellos se encuentran en la misma situación que antes, porque no consiguen trabajo, porque no saben bien qué hacer y demás. Y lo que hacemos nosotros es generar ese espacio de trabajo, donde ellos pueden empezar a sentirse cierta dignidad, a valorar cosas del trabajo, del día a día, que a ellos les da como fuerza para seguir viviendo. El tema de reinsertarlos en la sociedad es un tema que hemos discutido, porque como que al principio teníamos esa idea, pero después cuando fuimos charlando, de nuevo trabajo de muchos años, no es la palabra reinsertarlos en la sociedad, porque ellos viven en una sociedad, están en la sociedad, pero están olvidados, o sea, pero están en esta sociedad. No es que tienen que entrar en nuestra sociedad, somos una misma sociedad. Y lo que nosotros queremos es acompañarlos, acompañarlos en este camino que a ellos, por distintas condiciones, por el lugar donde nacieron, por la vida en que vivieron, por la familia que tienen, por las oportunidades o no oportunidades que tuvieron, realmente tienen un presente súper complicado y lo que nosotros intentamos es acompañarlos. Eso sería un poco lo que hace Ludo de Esperanza. Si intentamos que salgan de la droga, que salgan adelante, que se reencuentren con sus familias, porque obviamente hay muchas historias de peleados con los hijos, con los hermanos, con los padres. Intentamos que se recupere. Un amigo, Nico, que vino de la India y se empezó a meter en las villas acá, también llamado por eso de ganas de hacer algo y demás en mi país, en Argentina. Y un cura de la villa, que es Edudrable, le dijo, vengan y conozcan, y trae a tus amigos a que conozcan. Y nos invitó a todos a ir a las granjas, no a la villa acá, sino a las granjas que tienen Rodríguez y demás, que es esto que te conté, donde los chicos tienen esas rehabilitaciones. A comer un asado, lleven unas carnes y vayan a comer un asado. Y fuimos, y la verdad que eso nos pegó a todos, ¿viste? No, no, nos pegó. Fuimos varios, dos o tres veces, y después nos juntó una vez a todos y nos dijo, che, ¿quién está para sumarse a esto? Ellos tienen esta necesidad hoy en día, el cura me plantea esta necesidad. Están para cubrirla, ¿quién está? ¿Quién no está? ¿Quién tiene tiempo? ¿Quién no tiene tiempo? Nosotros teníamos 23, 24 años en ese momento, recién terminando la facultad, y ahí cuando estás terminando la facultad, empezás el laburo en serio y demás, tenés tiempo, ¿viste? Porque ya venías con facultad, pero ahora estás aflojando, entonces como que tenés un poquito más de tiempo. Así que le dijimos, vamos para adelante. Y lo que para mí fue lo que nos ayudó mucho es que éramos amigos. Entonces, cualquier juntada que nosotros hacíamos para organizar, terminaba en una comida cagándonos de risa, o en una salida, o lo que sea. O al revés también, cuando nosotros nos juntábamos a romper los huevos, un viernes, un jueves, lo que sea, terminábamos hablando de Luz de Esperanza. O sea, era muy fácil la dinámica entre todos. Y bueno, ahí fueron quienes están, quienes no están, para comprometerse con el tiempo, y los que teníamos tiempo dijimos, vamos para adelante. Nos comprometimos. Luz de Esperanza Luz de Esperanza Luz de Esperanza Luz de Esperanza Luz de Esperanza